Hola Lepes, compañerito, dice por allá para los compitas que están solicitando en esta noche este temita que también por ahí tuvimos la oportunidad de grabarlo en el primer disco de Grupo de Seño Musical para el compita Julio Chaco o Chaco Reyes, compañerito por ahí que lo está solicitando el tema Tristes Recuerdos que cena y dice, así Lepes El tiempo pasa y no te puedo olvidar Ahí le va, primo El tiempo pasa y no te puedo olvidar Y traigo en el pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidar y en cada año más Las noches sin ti Habrá que soledad Y a veces necesitaba oportunidad de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vienes Si vienes Yo como te recuerdo No sé por qué no te quiero 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 También directamente de allá de Temazcaltepec Estado de México Continuamos con más tramitas Comparante audiencia por ahí No sé por qué no te quiero No sé por qué no te quiero